Toda la comida. Más vale que sobre, que no que falte, ¿eh? ¿Verdad que sí? Encima de toda la comida. ¡Hala! Ya se ha asustado. ¿Se asustó? Sí. Hoy ha sido el primer día que ha comido de mi mano. Por fin he conseguido que coja la comida de mi mano. Este, ¿eh? Este es el único. Los otros no. Mira, el grande ya ha salido hoy, porque tiene toda la comida ahí. Ah, que estás lavando ya. Mira, como siempre. Siempre te digo yo. Hola. Soy Sonia de Mundo Animal y estaba aquí vigilando a estos, mirándome lo que hacía. Este, como siempre, está afuera. Es el más divertido. Siempre estaba por ahí fuera haciendo cosas. Es el que más confianza me tiene. Ya ha comido de mi mano. No, como lo habéis oído, que no sabía que usted estaba grabándome. Y luego están los otros dos más miedosos. Mira, allá está... Mulán y abajo, eh... Mucho, pero que se me está escondido. No ha salido ni a comer hoy. Porque tiene toda la comida ahí abajo. Así que ni ha salido hoy a comer. ¿No? Y este de aquí es el más simpático de todos. Pero no te arrimes mucho porque se asustará. ¿Veis? Ya, te ve con eso extraño. No, no. Se fue. Te ve con eso extraño y ya no quiere. No quiero saber nada, eh. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Vale. Bueno. Vamos. Uy, esto está quemando. Con el calor, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer tú hoy? Ah, sí. La mascota nueva. ¿Te despistas? ¿Qué te despistas? No vais esperando eso, eh. La mascota nueva. ¿Queréis verla, eh? Venga, va. Vamos. Mira, Stich. Mira, estamos en el transporte de la mascota nueva. Stich estaba mirando el transporte de la mascota nueva. En Stich, diciendo, el transporte de la mascota nueva. No, no ha visto a la mascota nueva. ¿Dónde está? Lo estoy viendo. Pero no lo he visto. ¿Este no lo ha visto? No, lo huele. Estaba viendo el transporte. Pero no lo ve. Vale, vamos. ¿Quieres verla? Venga, venga. ¿Quieres verla? ¿Sí? Yo lo estoy viendo ya. ¿O nosotros no? ¿Dónde está? Ah, está en la rueda. Vale. Oh, es una mascota que puede estar en ruedas. Sí, pero le quiero que le he visto una mascota más grande. Dejame ser pequeña para él. Es la que me han traído. Pero al menos está una más grande. Bueno, vamos a entrar. ¿Vale? Venga, va. No, no. Os dejo ver qué es. Deja ver qué es, ya. No. ¿Este se ha colado aquí? No, no. No, no. Venga, ahí tenéis. Una chinchilla. Mucha gente lo sabía. Sí. Claro, es que es esperar. Se llama a Nico. Hola, Nico. Hola, guapo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece bastante simpático. Está alucinando con las cobayas. Porque, claro, estaba solo. Estaba con una pareja hace ya un año por ahí. Pero se murió. Y se quedó el solito. Así que está alucinando con las cobayas. Mira, ya habrá visto el conejo. Oh, te has asustado. Te has asustado. Es que Oscar, ¿se que asustas a todos los animales? Vaya. Bueno, se llama Nico. Y mira qué corre. Está esterilizado. Y bueno, ya sabéis que es una adopción. Que el chico que me lo ha traído. Que la verdad es que ha venido de bastante lejos. A dos horas y pico de aquí. Me lo ha traído del todo. Me ha traído Nico, la jaula. Bueno, todas sus cosas. Incluso el transportín. Todo me lo ha dejado. Lo único que quería es que estuviera una buena familia. Y bueno, pues sabía que aquí iba a estar muy bien. Ya me dijo una vez de quedármelo. Lo que pasa es que estaba trabajando y tenía un poco complicado para arreglar las cosas. La verdad es que no le dije que si encontrara a alguien, a una familia buena y eso, pues que se lo diera. Y yo, pues nada, que si pasaba un tiempo y no había encontrado nada, me lo quedaría. Y así fue ha pasado un tiempo y no he contado a nadie porque la verdad es que todos buscan una chinchilla que no estuviera esterilizada. La gente le gusta mucho criar con los animales y la verdad es que no entiendo por qué porque si quieres adoptar un animal, no sé, para qué quieres adoptarlo solo para criar, pues no me parece bien. Mira este, se ha quedado ahí flipado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está Stitch, está la cobaya. Y está este. Estamos todos aquí, solo faltaría que les abriré la puerta también a los dos y a todos. Bueno, pues sí, sí, le abrimos la puerta. A ver, ah, otra cosa que no quiero ningún comentario. Bueno, sois libres de escribir lo que queráis. Ahora verás, estoy lleno. Sobre la cuarentena. ¿Vale? No es un animal que haya ido a comprar una tienda, o sea, es un animal que está en una casa muy cuidado y que lo lleva en un veterinario y sabe que no tiene ninguna enfermedad ni tiene nada. Además, no es un animal que estaba solo, tampoco estaba con otros animales. Entonces, no voy a hacerle ninguna cuarentena, porque es que tampoco tengo sitio para hacerle una cuarentena donde no haya animales. Además, que no me parece una cosa, porque sé que la chichilla está muy bien cuidada. Así que no voy a hacer cuarentena, no quiero que me enfocara en los comentarios. ¿Por qué vas a hacer cuarentena? Bueno, pues ya os lo he explicado por qué no he hecho cuarentena. Porque una chichilla está muy bien cuidada y que no tiene nada. Vamos. Lo mismo que te vas a la tienda, pues si lo compras nuevo, pues entonces sí que no sabes en qué quilla ya está. O si está los animales, si puede tener a la prasa, si puede tener cualquier cosa. Es diferente. Así que bueno, vamos a soltarla, a ver lo que hace. Vamos a cerrar ahí. Mira, tenemos ahí preparado también la reja esta de la horadera. Eso es lo que queremos poner. Vamos a ponerlo aquí para que así impedir que puedan salir y poder tenerlos sueltos. Tanto la chinchilla como los de gus, pueda soltarlos. No ya no es la arriba del todo. La arriba del todo pondremos, tengo reja de ahí, de esa que pusimos ahí fuera. Entonces lo terminaremos de tapar con reja de esa. Y ya está. Y así estarán lo más bien. Y una cortina para el sol porque vamos. Uff, esto en invierno vale, pero... Ahora pega mucho sol. Ahora pega mucho sol y las chinchillas no les viene muy bien el calor. Las chinchillas no pueden tener tanto calor. ¿Y estos que serán amigos también? Sí, también, claro. Ay, que son todos amigos. Te conocen todos. Y son todos muy amigos. Mira, el Stitch comiéndose el heno de Neko. Mira el Stitch comiéndose el heno de Neko. ¿Ya estamos ahí? Sí. Stitch. Se está comiendo el heno de Neko. También he decidido ponerla ahí, en ese sitio, porque ahí no llega el sol. Como veis, el sol llega hasta aquí, aquí un poquito, pero ahí no llega el sol. Entonces, ahí es el mejor sitio donde puede estar. Más fresquito y mejor sitio. De todas maneras, también tengo ya puestas en el congelador placas de hielo para enrollárselas en una toalla y ponérsela ahí para que se refresque. Porque aquí, la verdad, es que hace más calor que donde estaba él. Él vive en un sitio donde hace más fresco. En donde verano solo tienen dos meses de verano aquí. Así que, aquí no, aquí tenemos muchos meses de verano. ¿Neko? Hola. Bueno, pues vamos a abrirle lo que no sé yo si es Stitch, sacarlo de momento... ¿Por qué? No me fío mucho de Stitch. ¿Que le haga la puñeta, Stitch? No quiero que pase nada. Stitch solo le hace la puñeta a otros conejos. Cuando vayas no pasa nada, no quiero que pase nada. De todas maneras, tampoco se hace la chinchilla va a querer salir. Le vamos a abrir, no la voy a abrir para nada, porque tiene que salir por ella sola. Lo malo se sabe que luego como volantaremos. Lo que pasa es que aquí va a hacer calor, ¿no? Cuando tenemos que cerrar ahí. Sí, ahora va a hacer calor, un poquito. Sí, porque vamos a hacer calor ahí. Entonces va a hacer calor. Porque estamos afuera. ¿No es mejor que ponga esto primero? Y si... La verja. Vale, venimos dentro de un rato, cuando ya no va tanta sol, entonces lo suelto. Pongo la verja, pongo la verja. Vale, pero te vas a poner ahora. Sí. Vale, bueno, no sé. Bueno, vamos a ver si podemos poner la teja para no tener que cerrar, porque aquí hace mucho calor. Si el izquierdo, pues aonde da neko, aún da mucho más calor. Aunque ya lo que está deseando salir. Y esto está bien. Sí, está alucinando con las cobayas y con... Y con el conejo. Sí, porque él no conocía nunca eso, ¿no? Estaba solo, pobrecito, pues ahora dice, uy, cuántos animales hay aquí. Y está encantado, la verdad, que está encantado. Pues si le ponemos la verja esa, pues ya puede salir. Sí, vale. Pues entonces la ponemos... Si soy capaz de poner eso. Eso, abrimos, no lo haremos. Y es que se me ha encendido una luz hoy cuando me he levantado porque estaba contestando comentarios. Y había un comentario que me dice, ¿qué me ha dicho de la voladera? Ah, sí, me ha dicho, podrías hacer el balcón como si fuera una voladera. O sea, tapar todo el balcón por fuera como si fuera una voladera. Y yo digo, pues sí, tiene razón. Y luego se me ha encendido la perilla y digo, ¡hostias! Eso ahora no puedo hacerlo porque... ¿Has dicho, ostras? Ostras, ostras. ¿Ah? Eso ahora no puedo hacerlo porque cuesta bastante dinero. Entonces, como tengo ahora perillas para eso, pues lo que he pensado que tenía abajo dos de esas que no las utilizaba. Y yo digo, ¡ostras! Pues la podemos poner ahí en la puerta. Ya veremos cómo la ponemos. Pero podemos ponerla ahí en la puerta y así la chinchilla ya no se puede salir. Ni la chinchilla ni los de bus. Míralos. Siempre están igual. Y quieren salir. Ahora cuando pongamos eso podréis salir. Que son de lo que no hay. Mira que tiene una jaula grande, ¿eh? Mira cómo lo vuelve. Tiene una jaula grande, ¿eh? Sí, sí, sí. También he comprado ya algunas cositas. Unas baldas de estas para esquimar las tornillas a la pared. Para que Neko pueda subirse. De momento solo he comprado tres. Pero bueno, podrá subirse de aquí y ahí arriba. Y con estas tres que le ponemos aquí, de momento, ya le compraremos más cosillas. Porque vamos a comprarle bastantes cosillas para la pared. Para que pueda disfrutar. Disfrutar. Y mira. ¿Es que son amigos? Sí, creo que sí. Me parece que se han gustado. ¿Sí? ¿Sí? Creo que sí. Ahora veremos. Así se llevan bien. Mira. Sí, sí. Pues vamos a ver si podemos hacer esto. Y ya seguimos con el vídeo. Bueno, como estoy diciendo, creo que antes Oscar me ha cortado. Decía que hoy me he levantado de dormir y se me ha encendido una perilla. Pues resulta que he visto un comentario que me decía, ¿podrías quedar por fuera y hacer como una voladera por fuera para que tenga el, para que claro, no se puede salir ninguno? Y he dicho, ostras, pues claro, yo voy a hacer otra cosa porque eso de momento no puedo porque vale mucho dinero hacerlo y sí que lo haremos, pero vamos adelante, ahora no puedo. Entonces sí que he pensado, tengo paneles de voladera. O sea, me puedo ponerlo aquí y mirad. Ha venido, vamos, al pelo. Ni he hecho posta, me he vivido. Ya está colocado, hemos colocado también la persiana para que no tenga tanto sol. Ahí a ti no lo vamos a dejar así, por supuesto, no me digáis, no, que se salta con la chinchilla, ya lo sé. Por ahí lo que vamos a poner es esto. ¿Vale? Esto que tenemos aquí, que es lo que pusimos de fuera. Cuidado, no te cortes. Sí, ya lo sé. En ese trozo, engancharemos esto y así ya no se puede salir. No se puede salir nadie, ni la chinchilla, ni el ortebus, ni nadie. Así que bueno, ya está de categoría. No lo voy a sacar hoy porque la verdad es que el pobre está bastante cansado del viaje y está cansado de todo. Es nuevo para él todo y lo voy a dejar descansar. Sí, pero Stis no se va de ahí a su lado, ¿eh? No, no, Stis no se va de su lado, Stis no se va de su lado, desde luego. Ahí está, se han enamorado, muera a primera vista. Así que de momento lo voy a dejar, lo voy a sacar en lo mejor en los mismos días y que se habitúe a todos los sonidos de aquí, se habitúe todo y que estén tranquilitos. Y ya pues en unos días ya lo sacamos y hacemos vídeo de cómo se realiza con las cobayas y todo, con los de bus y eso, así que ya veremos. Mirad, ahora las cobayas están por ahí, Stis también, si es que Stis siempre le gusta estar por aquí. Ah, supuse que vas a dar de comida. No, no. Tragón. Stis no hay comida, no hay comida, hay un dragón, una tragónceta. Un poquito. Bueno, sí, de comida, la comida de cobayas. Sí. No te comas la comida de las cobayas. Pobrecitas, que las dejas sin nada. Bueno, pues ya está. Voy a dejar, esta noche voy a dejar la puerta abierta para que tenga más fresquito, así corra más el aire, como en el problema de las cobayas, no es eso, se salen un poco por el pasillo y vuelven y de ellas me pido que no se van a ir. Stis puede entrar y salir, así que de momento, eso, eso es lo que hay. Así que yo creo que ya nos despedimos, a todos vosotros. Mirad, tengo a todos, a todos a la lista. A todos, mira a Chichi ya bebiendo ahora unita. Y otros no paran, que no se lo dice. Estos no paran. No paran. Uy. ¿Qué? Ahí están, un pesado. Madre mía. ¿Qué pasa? Están muy pesados hoy, que quieran salir. ¿No paran todo el rato haciendo ruido? Sí, sí. Joder. No paran, no. ¿Ya está bien? ¿Qué te abarra todo el rato? Sí, sí. Pues no sé si he dicho antes, también si lo he dicho, que he comprado unas batas, pero estoy pensando ahora que también podríamos poner algún tronco por aquí en medio, para que los de bus, como también la basada por aquí fuera, pues para los de bus también puedan subir y ya veremos. Y ya veremos algo chulo. Mira, qué tranquilidad ahora. Uy, sí. Joder, ¿están toda la tarde ahí dándole al? Están toda la tarde, sí, yo no sé, toda la tarde están. Uf. Ahora ya cuando paramos la luz, ya se van a dormir y ya está. Está, este es el que no sé yo qué haremos poner, la veremos. El jaleo que puede armar. Porque cuando son crepusculares, igual que los conejos, entonces, la verdad es que está todo lo que despierta, ¿eh? Está todo el día dando vueltas, siguiendo, bajando, observándolo todo. La ha visto dormir, nada, 20 minutitos, dormir ahí un poquito ya, aunque no, ha estado súper activo. Están activo todo el día. Así que esta noche no creo que tenga mucha gana de vuelta. No, porque ha sido un viaje largo. ¿Dónde estás? Te llamo. Yo no creo. ¿Eh, Neko? Neko. Hola, Neko, guapo. Hola. Hola, Nekito. Hola, chiquitín. Hola. Hola. Hola, chiquitín. Hola. Ay, qué simpático eres. Es muy simpático, la verdad. Que me voy a así conocerme y todo. La verdad es que no nos tiene mucho miedo. Está muy simpático. Es muy simpático. Creo que se va a adecuar a nosotros, pero vamos. Conchito. Sí, está tranquilo, pero es como está en su jaula. Sí, sí, claro. Como está en su jaula, está en su jaula donde estaba. Pues la verdad que está bastante tranquilo. Y eso. Bueno, pues ya nos pedimos que ya es hora de que todos ustedes se vayan a dormir. Sí, menos Sticky y Neko, que Sticky se pasa toda la noche al rato por ahí. Y Neko veremos la primera noche que va a pasar aquí. Sí, se pasa a la noche por ahí pegando vueltas, ¿eh? Sí, yo a veces me levanto y está por ahí. Claro, es que son los que hay que tener musculares, polines. Son animales que es musculares. Así como las cobas, ya si los degustan toda la noche duerme. O en las chinchillas y los conmigo no. Así que creo que eran buena amiga. Me despido ya. Adiós. Un beso, un fuerte abrazo. Y hasta otro video, amigos. Chao.